Tengo un jaboncito que huele a perfume, con el yo me baño, cuando dan las 7 en el reloj. 1, 2, 3, 4 Tengo un cepillito que nunca se cansa, me lavo los dientes cuando termino de comer. 1, 2, 3, 4 Tengo un cuerpo hermoso, muy fuerte, muy sano, fuego, me río y soy muy feliz, y soy muy feliz. 1, 2, 3, 4 Tengo una camita muy suave, muy suave, en ella me acuesto, cuando ya es la hora de dormir. 1, 2, 3, 4 Tengo un cuerpo hermoso, muy fuerte, muy sano, fuego, me río y soy muy feliz, y soy muy feliz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4